Mi barco, ¿qué es lo que he hecho? ¡A cubierta, Capitán! ¡Vamos! ¡Por aquí, marinero! ¡Sálvese! ¡Han formado un par de circunstancias en la sala de máquinas! ¡Tenemos que salir de aquí ahora mismo! ¡El agua está subiendo! ¡Déjame, le digo! 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 ¡Rápido! 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 ¡Miserable, desgraciado! ¡Vamos! ¡Por aquí, marinero! ¡Sálvese! ¡El barco se está hundiendo! ¡Maldito, como todo Haddock! ¡Capitán! ¡Qué es eso! ¡Haddock! ¡Sígame! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Rápido! 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 ¡Imposible! ¡Tendré que salir de aquí yo solo! ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡El barco se escura! ¡El barco se escura! ¡Rápido! 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 ¡Solver! ¡Exacto! ¡Guau! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Aquí! ¡Un hidrodeón! ¡Milu! ¡Estamos salvados! ¡Vamos, Remix! ¡Fuente! Parece que ellos también se salvaron. ¡Oh, no! ¡Capitán! Un capitán debe caer con su barco. No debe hundirse con su barco. ¡Debería! ¡Y mi antepasado también! ¿Su antepasado? ¿Por qué? ¿Cómo acaba su historia? Huyó... como un cobarde. Abandonó su propio barco. Y lo destruyó. Sacrificó a sus propios hombres. ¿A dónde se dirigía el caragullano? Íbamos rumbo, Valkar. En el extremo septentrional de Marruecos. ¡Entonces vamos a Valkar! ¡Aquí encontraremos a Alan! ¡Rayos y centellas! ¡Pero es que no se piensa cansar nunca! ¿Qué es eso? ¡Un tornado! ¡Aguante! ¡Agárrese... ¡Todo da vuelta! ¡No, no! ¡No sabe pilotar este cacharro, no, chico! ¡Eso intento! Creo que me estoy mareando. ¿De qué conoce a Alan? Antes era mi segundo de a bordo. ¡Oh! ¡Oh! ¡¡Porque! ¡Adiós! ¡Adiós!